No queda nada, Marcela, para esto de lo que hemos hablado tanto. La entrada en vigencia de la RTO, de la obligatoriedad y de la posible multa, como falta leve, es cierto, si uno no tiene los papeles en orden y no tiene la famosa oblea. Primero de enero, ya eso va a entrar en vigencia total. Claro, es obligatoria desde el 1 de enero. Está esto que ha permitido al gobierno que podés sacar el turno y podés circular con ese turno hasta abril. Solamente hasta abril, nada más. Pero, ¿qué es lo que pasa en los talleres? Lo que ustedes están viendo hoy, hasta dos kilómetros de cola en algunos lugares, porque mucha gente se va de vacaciones. Otra, según consultamos, la quiere hacer porque quiere tener autos en condiciones y no andar con el turno, sino que si la policía te para, bueno, presentar directamente que tenés hecha la revisión técnica. Pero hay apuro de los mendocinos para contar con la revisión técnica obligatoria que ha llevado a un colapso en el sistema. La mayoría de los talleres registran hasta dos kilómetros de fila de vehículos esperando para ser chequeados. Se puede sacar el turno con tiempo, se puede tener paciencia de hacer esos dos kilómetros y estar como tres horas por lo menos, o cuatro, o dos, lo que sea, en un taller. O si no, puedes sacar el turno y esperar y después vas un poquito más. Hasta abril podés circular solamente con el turno. Ahora, tengamos en cuenta algo. Desde mayo del 2021 que se están otorgando los turnos en cada uno de los centros de RTO. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que si te lo sacabas en mayo, vencía el año. Entonces, en el 22 de mayo ya vencía. Decía, me la saqué y me la tengo que volver a sacar. Por eso la gente esperó. Aparte la gente, digo, la gente porque todos de alguna manera creíamos que iba a haber una nueva prórroga. Y no pasó. El gobernador se puso firme y dijo, Acá, el 1 de enero obligatorio para toda la provincia de Mendoza. Estamos trabajando solamente con turnos. No estamos, o sea, damos al principio 20 números para atender a la gente con muchísima paciencia que no tenga turno, que los vamos metiendo entre medio de los que vienen ya con turno que pidieron hace tiempo. De esa manera estamos trabajando para evitar que se colapse el lugar y que la gente se pueda ir lo mejor posible atendida. Nosotros hemos sacado la capacidad que podemos llegar a atender y de esa manera cubrimos el día completo con los turnos que hemos dado. ¿Tenés obleas? Sí, tenemos oblea para terminar esta semana y a partir del primero, sería el primer día hábil del año que viene, arrancamos con las obleas nuevas. Nosotros estamos dando turno en este momento. Les pedimos que si es posible vengan, saquen turno con un poco de paciencia porque también hay cola para sacar turno. Pero bueno, que lo vayan haciendo y que respeten los turnos que se les ha dado en todos los talleres para evitar el mismo colapso que está pasando ahora. Vino mi esposo a las 4 de la mañana para solicitar un turno de demanda espontánea. ¿4 de la mañana? No había nadie, estaba cerrado. 4 de la mañana, estaba cerrado, abrían acá a partir de las 9 y ahí emitían 20 números y bueno, enganchamos el quinto. Pero bueno, hay que venir a esa hora. Hay un señor que estaba antes que nosotros a las 12 de la noche. O sea, que hoy te vas con la RTO hecha. En teoría, en teoría ojalá porque mañana salimos de viaje. ¿A qué hora te gasté hoy? 4 y media de la mañana. ¿También te querés ir de vacaciones? También me quiero ir de vacaciones, me quiero ir el 5 de enero y la tengo que hacer sí o sí ahora. Si no la hacía ahora, no... ¿Agarraste uno de esos números? Sí, el quinto. El quinto número y ya vamos a ver qué pasa. Pero pasó uno, tenemos ganas de que pasen los otros. Claro, tenés que esperar pero hoy te llevas la RTO. Así dijeron. ¿Qué le decís ya que tenés este príncipe al mendocino que todavía no la ha hecho y que está esperando? Que se mueva rápido si se va de vacaciones porque hay que sacar los turnos, hay que hacer cola y hay que venir temprano. Porque, o sea, para que se vayan con la RTO hecha.